¿Quién es este hombre? Mira ese nombre, si Cancila dice, huevón. ¿Con quién me toca en este ranking? No me elijan. Ni uno quiero que me elijan. No me elijan ni uno, Rimei. ¿Dos o no me importa? No me elijan ni uno de los dos, por favor. ¡No! ¡No! ¿Por qué me elijes? Maldito, yo no quiero con ninguno. ¿Por qué me elijes? Guay. No sabía qué dar, no sabía dar. Sorry, caen, caen, caen. No dije nada. Edad, edad, edad. ¿Dice qué edad? Confirme. He piquéo Londrid medio, mano. Esa huevada así nunca me vi dejó Londrid medio, ¿ah? Pero el otro día, o sea, ¿por qué he piquéo Londrid? Porque el otro día vi un huevón que sacó Londrid, que solamente me pegaba con su oso, level 3, y ya está, nada más. He sacado Londrid cuando nunca en mi vida he dejado Londrid medio, te lo juro. Vamos a sacarlo con otro oso, creo, mejor. Sí, vamos a matar. ¡Buen trabajo, buen trabajo! Uy, me maté el oso, huevón. Bueno, no sé jugar oso, pero me maté el oso, huevón. Leí 300 de oro, huevón. Me dio parmeado sin oso. ¿Tú sabes que necesito oso combatarte? Ve, ve, ve. ¡Qué causa! Ahorita sale mi oso, espérate, huevón. Espérate, no, 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 no. Ahora. Toma. ¡Ataque! Deja mi oso, hermano. No pasa nada. ¿Y si le hay mi TP? Se puede, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ah, ¿con qué te pega la base? ¿Con qué te pega la base? Ah, R ¿Este base? ¡Uy! Mano, ¿cómo lo tiras en la base? ¿Este es la base? ¡Me están carriando! Mano, no vale bajar este R ¿Cómo chucha dibujo a esta weá? Como va en G Y luego bajó ¡Ahora! 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 ¡SOLADO, PAISANO! Sin saber jugar, sin saber jugar, ni comer, ni hablar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué arma mía? ¿Verdad? Verano hasta No, no, no No, no No, no No, no No, no Mi blink está llegando ¿Dónde está aquí? Mi blink está llegando Mi toby no te deja ir 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 Mi toby está listo para el final No, no No, no No, no No, no Amarra los toby Toby, tú puedes, amarra Toby 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 Toby, pega toby Pega toby Pega toby Pega toby Ya no, ya no Kṛṣṇa But no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero, y... ¡Pero, y... ¡Pero eso madre, güey! ¡Pero, y... ¡Pero, y... ¡Pero, y... ¡Pero, y... ¡Pero, y... ¡Pero, y... ¡No, a mí no! ¡Por favor! ¡Oh! El S-Rack es Hunter del Tobi, creo, ¿no? ¡A su madre! ¡Va a perder, güey! ¡Va a perder... ¡Va a picar Londres, mano! El S-Rack sí lo cacha Londres, güey! ¡Claro, pero es porque... Si le manda a pegar, se para de guantes, nomás... Y con su blusto, se cura todo, güey! ¡Eres muy barriga, señor Marrano! ¡Ja, ja, ja! ¡No se pare, Marrano! ¡Guys, we need to fight! ¡Please, go together, guys! ¡Go together! ¡Together! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Oh, P, este lucho de mierda! ¿Cómo se lo bajan a mi lucho, mano? ¡No! ¡Míralo! ¡Desaparece, güey! ¡No sirve mi lucho en este flot, ahora! ¡No sirve mi lucho en este flot, ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está, pero el smith! ¡Pega, pega, 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 Lucho! ¡Pega! ¡Pega, pega! ¡Pega! 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 ¡Eso, Lucho! ¡Sigue, sigue, Lucho! ¡Mira, pincho! ¡Ahora te pega! ¡Ahora te pega! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Tiene que hacer! ¡Eso, Lucho! ¡Eso, Lucho! ¡Rush! ¡Era, chucha, te pega mi oso! ¡Ah! ¡Ah, que lucho de mierda! ¡Aquí está para otro lucho! ¡Eso, es porque ¡Alto milyora! ¡C deck, download it! ¡Mira una bomba! ¡Alto la bomba! No, no. Ah, me just wanna get a frag. Me just wanna get a frag. No care anything. We have another 4 team. Alright. Next upgrade with... Das? You only have radius. Pop, pop, pop. Pop, pop. Yeah, watch out. You need to drop us. Empower me, ability. Empower me, ability, bro. He can take the rex, actually. You need to drop me. You need to drop me. I need to drop. I need to drop me. I need to drop. I need to drop. Now my beard is half-bibb. It's fine. My hand is double. This is a lot of practice. Juegar Londres es demasiado práctica, chato, y yo no practico este héroe nunca. Es como jugar al guardián, güey. Yo me acuerdo que hubo una época, hace años, pero no sé si se acuerdan, algún fan antiguo por ahí, cuando era Not Today. No te mueres, bro. Están me llamando por ti. No sé qué estás haciendo. No sé, realmente no sé. Realmente no sé, realmente no sé, bro. No sé, no sé, no sé, bro. Tenemos tres flores. Uy, 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 uy. Hasta acá, ¿dónde es mi héroe? He, he, he. Sorry, sorry. No te mueran, no te mueran, no te mueran. Charge. ¡Vision! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no tienes DAS? ¡Anything! Wtf, bro. ¡So estúpido! He's invas, invas. No te mueran. Fucking Speedy Breaker. ¡Buy DAS Sentry! ¿Qué estás haciendo? ¡Slar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo cerveza! ¡Por favor, chicos! ¡Buy bien! ¡Buy! 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 ¿Qué le parece a ese carry? ¿Y el gánster lo que es o no? ¿Qué te ponen de este carry? ¿Y el gánster lo que es? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué sin ella? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? Sí, ya está bien ¡Ay! ¡Mira cómo le cae el charro! ¡Casi! Ya no tiene tercero, que la tercera es pasiva No hacen ni pincho, tercero es pasiva No se juega el laundry, pero, mano, le piqueo porque me dio ganas ¿Alguien me puede decir qué hace el charro en el laundry? Por favor ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No se juegan así con mi oso! ¡Que no tengo otro! ¡Que no tengo otro! ¿Que te estoy diciendo? ¡Mierda! Estás dando mi base ¡Pega! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Claro! ¡Párate! ¡Es que me paro con las cuatro máscaras, checa! ¡Cinioso! ¡No estás nada! ¡No vas a ver! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Estás su madre, bebo! ¡Ah, la mierda, bebo! ¡Ahhh! ¡La mierda, bebo! ¡La cabera! ¡No era para piquear el laundry, bebo! ¿Qué tengo para piquear el laundry, bebo? ¡Madre! vamos a hacer un cabrón para que se me pase a la estupidez que al hombre bueno, pero a la firme ya, fuera de que no juego en Londres están esos brutos, ¿sabes cómo se han muerto? yo no he muerto, yo he estado jugando hasta el pincho en mi Londres porque no controlaba bien pero no he muerto como imbécil ¿dónde se han muerto como estúpido? yo he estado muerto como imbécil